El Centro Recreativo El Chapuzón de la ciudad de Bayamo fue cerrado por las autoridades sanitarias debido a la contaminación del río. Ernesto Laó, vecino del lugar, comenta sobre las condiciones actuales del río. Esto trae enfermedades, mira, todo eso alrededor que se ven ahí, eso le tiran bichos muertos, caballos, vacas, lo que aparece por ahí, lo tiran por ahí por las márgenes, todo eso por ahí. Eso es contaminación para el río. Aquí vienen muchas personas a bañarse cuando lo limpian, pero todos esos residuales que caen ahí, y ahí, eso son contaminaciones para las personas que vienen a bañarse ahí. El Chapuzón es visitado por personas de Santiago de Cuba a las tunas y siempre fue un orgullo de los bayameses que hoy se ve empañado por la contaminación. Realmente es una de las opciones que pudiera tener no solamente la ciudad de Bayamo, sino también gran parte del oriente del país. Y se hablaba del Chapuzón, yo por lo menos la primera vez que vengo, pero ya eso no tiene sentido de ningún tipo. La indolencia de la población junto al abandono del gobierno ha dado al traste con esta situación. Tenemos los hombres y tenemos los equipos, eso hay que limpiar. De preocupación, están de preocupación lo que hay aquí, no se preocupan por el medio ambiente. A pesar del peligro que significa bañarse en este río, algunas personas hacen caso omiso a las advertencias de las autoridades. Tampoco existe una señal de aviso que indique a la población la situación del río. Uno no le importa por un momento la contaminación, vienes, te bañas, te quitas la calor y enseguida sales. Hacer una limpieza lo llama la reflexión, que cuiden el local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!